cantante de nuevo para que... ¡Juanito con el taquito! Juanito, Juanito, ven para acá, Juanita Cállate la... la confin, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué corres, pues? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres, estúpida? ¡Ábre, abre! ¡Ándale! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! wey tengo miedo porque tienes miedo pues api api nos esta haciendo mierda wey no 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 porque corres estupida bro ya se fue ya se fue quien se fue pues quien se fue que se escucha igualito wey ve tu wey de quien hablan asi pues aqui como si wey guarda clip imagina que cae no mames wey yo me la hago mierda la neta wey que verga wey ah que ahorita no traia no traia traia aca como me busque no 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 Me huele verga, no es bueno No es bueno El Alexis me la pela Paren de stackear Pendejas Eso es lo que le va a pasar Estúpidas ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me vaya? No, está bien Toma, mijo, toma Atrás de ti, estúpida Aparentemente Me he caído Ya empezó mi novela Ya empezó mi novela A ver qué pasa aquí en este momento Oye Que el Alexis Onzo y el Invicto Toma Tu puta madre Ay, me duele Ay, me duele Me duele, me duele Me duele, me duele Me duele, me duele Aparentemente Ay, te dolió Toma Toma Estúpida Toma Toma, estúpida ¿Aguien? Chiqui Chiqui Babies Chiqui Chiqui Babies Chiqui Chiqui Ladies Toma 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 ¿Me duele? ¿Me duele? ¡I'm dead! ¡I'm dead! ¿Por qué me pones, bro? ¡Mest up! ¿Estás hablando de mí, bro? ¡Cállase, cállase, 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 cállase! ¡No te quiero escuchar, no te quiero escuchar! ¡No te quiero escuchar, al vitro, al vitro, al vitro! ¡Hola! ¡Hermosá! ¡Cállase, cállase! ¡Cállase! ¡Cállase! ¡Cállase, cállase, campeando, ¿quién, pues? ¡Cállase, campeando, ¿quién, pues? ¡Cállase, cállase, cállase! ¡Oh, Dios mío! ¡Hermoso! ¡No! ¡HERMOSÁ! Olis, hermosa Hermosa, hermosa, hermosa Campeando quién, pues, campeando quién, pues Campeando quién, pues, hermoso, 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 hermoso Eres mi hermoso, eres mi hermoso Eres mi hermoso, ok Ey Te amo, wey, te amo Dímelo para atrás, wey, dímelo para atrás ¿Qué me quieres? Dímelo para atrás, wey, ¿qué me quieres? Oh my god Toma, toma, toma Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hey, I'm going to be friends I love you, I love you soooo I love you, I love you, I love you, I love you soooo I love you, I love you I love you, I love you Well, that was interesting I'm back, I'm back, I am fucking back I love you, I love you I love you, I love you